es llevar a la práctica el principio del amor al prójimo esto tiene que ver con el pensamiento liberal con el laicismo, con el cristianismo esto es humanismo vamos a darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos justicia vamos a atender como hicimos el compromiso se va a atender a los jóvenes porque los jóvenes han quedado abandonados por eso desgraciadamente muchos jóvenes caen en la tentación de tomar el camino de la delincuencia duele mucho pero la mayoría de los que son asesinados en esta situación de violencia que se padece son jóvenes las cárceles están llenas de jóvenes porque se les abandonó si no se atiende a los jóvenes es como si se les empujara a tomar el camino de las conductas antisociales por eso tenemos que jalar a los jóvenes vamos a darles trabajo a los jóvenes vamos a contratar a los jóvenes para que trabajen como aprendices en talleres en empresas, en comercios, en el campo, en la ciudad aquí en Chihuahua 46 mil 602 jóvenes casi 50 mil jóvenes van a ser contratados para que trabajen de aprendices se les va a pagar un sueldo mientras se van capacitando de 3 mil 600 pesos mensuales no va a quedar un joven sin empleo ya se está haciendo un censo se va a visitar casa por casa apuntando, inscribiendo incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo ¿saben cuánto vamos a invertir en este programa? 2 mil millones de pesos en Chihuahua para los jóvenes vamos también a entrar